Y más o menos os puedo adelantar que mi idea sería comenzar con ella a mediados de este mes aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, cuando comience, lo que os digo, os avisaré y por supuesto que subiré videito a mi canal de YouTube. Pero Jim Zocca no es así, es decir, Jim Zocca sí ha estado definido, de una forma más o menos definida, tal, pero no has estado ni cerca de un nivel de competición. Muy buenas y bienvenidos a Astroliter Valencia, bienvenidos a la casa de la polémica. El vídeo de hoy la verdad que es bastante dinámico, divertido y bueno, vuelve al canal el señor Roca, pues un señor muy conocidillo dentro de la comunidad fitness que ante la mínima ocasión pues aprovecha para llamar la atención. Cuando él ve que pues le van bajando las visitillas, lea algo para volver a llamar la atención, para volver a estar en boca de todos y para, por bueno, que no se olvide, ¿no? Lo que es el nombre. Y en este caso es Jim Roca y los buenos ciclotes. A ver, culturistas, a algunos de vosotros me habéis estado preguntando por el tema de la química y eso, si he comenzado a utilizarla ya y la respuesta es que no. Por el momento sigo siendo 100% natural y no os preocupéis que cuando comience con ella os lo voy a decir y más o menos os puedo adelantar que mi idea sería comenzar con ella a medios de este mes aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, cuando comience, lo que os digo, os avisaré y por supuesto que subiré videíto a mi canal de YouTube pues explicando un poco cuál es el proceso. Sí, sí, esta persona, el señor Roca, que se ha tirado todos estos años diciendo que tiene el mejor físico natural, que no hace falta meterse nada, que meterse algo, guau, que él no se va a quitar años de vida, etc, 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 un largo de etc. Dice, pues bueno, otra buena contradicción para añadir en su lista y es que ahora dice pues que se va a meter. Sí, sí, no es que dijera como las últimas semanas, no, bueno, está un 90, no, no, es que ella evidentemente ha dicho que a mitad de mes va a empezar con los buenos ciclotes. Claro, aquí puntualizaremos una cosa porque yo matizaría y diría que va a empezar con los inyectables porque sobre el tema de la química, sobre el tema de orales, pues bueno, él ya ha estado jugando con la trampa estos últimos años. Pero esto lo vamos a puntualizar un poquito antes y ahora entendréis el porqué de las mentiras del señor Roca. A toda esta noticia, pues bueno, el canal de las bestias del mañana ha hecho un análisis que la verdad, pues lo comparto completamente y básicamente es pues que no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Una publicación en la cual dice básicamente que está dudando mucho de ciclarse, también chupió unas stories en las que él decía eso, que lo tenía que pensar, que no sé, que no sé cuál, es algo que ya ha tonteado con ello, ha hablado de ello más veces en el pasado, que si sí, que si no. Bueno, y nosotros sí que es verdad que queremos aconsejarle aquí a él y a vosotros porque el motivo por el que Jim Roca se quiere ciclar es para competir, ¿vale? Es decir, es una persona que dice, bueno, yo no quiero competir de forma natural porque me parece una pérdida de tiempo y lo cual puedo entender. Si usted quiere ciclar por ciclarte, me parece genial y hazlo en cualquier momento y lo que quiera. Si quieres ciclar para competir, yo lo primero que haría sería seguro 100%, es el consejo que damos a Jim Roca y a vosotros, seguro 100%, hacer una preparación. No hace falta competir siquiera, hacer una preparación con un preparador hasta el punto de competición, piensa que la química le va a hacer mutar en un año. No, a no ser que tenga una genética y unos receptores brutales, evidentemente va a cambiar, pero no se va a convertir en un animal en un año y menos en un ciclo. Y dos, es que piensa que realmente con la química ya todo es posible. Lo más complicado es la dieta, lo más complicado es el entreno, llevarse al extremo en ese sentido, ¿vale? Es decir, yo no sé la capacidad que tiene Jim Roca, evidentemente bajar un 10% este toporre lo puede hacer casi todo el mundo. Pero bajar un 7, 6% de grasa, que es lo que se puede llegar a exigir. Nosotros, cuando nos empezamos a ciclar, nos empezamos a ciclar porque queríamos, no porque fuéramos a competir. Porque si yo me quiero ciclar para competir, lo primero que hago es, mira, me da por ahí al 5% para ver si me merece la pena siquiera ciclarme. Pues no vaya a ser que coja, me cicle y odie competir. A ver, es que estamos hablando de objetivos de competición, ¿vale? No para ser como el más güey de tu gimnasio, estamos hablando de objetivos de competición. Y es cierto que este señor, pues nunca ha llevado ningún preparador. Él es su soberano entrenador, no le hace falta absolutamente nada más. Una persona que carece de experiencia, pero bueno, y de titulación. Pero bueno, oye, él es su preparador, él es su preparador, su nutricionista, él lo es todo. Que sabemos, pues que la dieta, pues no es su punto fuerte, porque bueno, ha hecho siempre lo que le ha dado la absoluta gana. Mira, si quizá bajar a un punto de esos, le lleva dos meses de definición, literalmente. Pero Jim Rocker no es así. Es decir, Jim Rocker sí ha estado definido, de una forma más o menos definida, tal, pero no has estado ni cerca, no, no es un nivel de competición. Tienes que ir a entrenar todos los días, tienes que hacer la dieta perfecta todos los días. No te entra un kebab, no te entra un sándwich de lo que te apetezca. No, 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 es que te toca arroz y pollo y es arroz y pollo. Y vas a ser capaz de mantener eso tres, cuatro meses para bajar al punto necesario. Hay chismiles de vez en cuando, pero luego, por ejemplo, las cuatro o cinco últimas semanas, dependiendo lo mismo de genética, además, puede que no toques una chismil. Y que estamos hablando de hacer cardio mucho tiempo. Como digo, a nosotros nos llama mucho la atención el tema de la química, pero Jim Rocker siempre ha dado mucho miedo. Siempre ha estado como muy poco receptivo, yo creo que en este caso por mucha ignorancia, por no saber realmente del tema de la química. Pero siempre ha estado muy poco receptivo de decir, no sé, esto es brutalmente malo para la salud, me voy a morir en no sé qué. Y que sobre el tema de la constancia en lo que son objetivos o metas que se propone, pues si de Grefes el que siempre gana, el señor Roca, sería el que siempre fracasa. Porque recordemos que de todos los proyectos que ha lanzado relacionados con el tema de fitness, con todos los proyectos que ha lanzado fuera del fitness, ha fracasado en todos. Por constancia, en todos. La empresa de criptos, un fracaso. Las camisetas, un fracaso. Todo, 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 todo lo que ha estado haciendo. Incluso un curso de que te enseña a buscar trabajo, un fracaso. Siempre luego saca diciendo, no, guau, pero yo no fracaso, yo no... Todo lo que ha hecho de todos los proyectos. O han tenido algún lío legal. O directamente los ha cerrado porque eso no ha fluctuado a ningún lado. Por el tema de la constancia. Entonces, claro, estamos hablando ahora de unos objetivos de competición. Que él mismo dice que podría incluso llegar a ser profesional con una persona que no tiene constancia. Que en el lineal va dando bandazos. Según va pasando lo que es el tema de la moda. Según va rotando lo que es el aire. Él va para un lado o va para otro. Es que realmente pienso que puedo destacar en esto, ¿vale? Es algo que puede que se me dé excepcionalmente bien, ¿de acuerdo? Porque está claro que físico nuclear no voy a ser, ¿vale? Ni voy a ser matemático, ni voy a ser ingeniero aeroespacial, ni nada de eso. Y bueno, ni bailarín, ni jugador de baloncesto, ni nada por el estilo. Pero en cuanto a clase física, culturismo, sí. La verdad es que es posible que ahí esté el sitio, gente. Es posible que ahí esté el lugar, efecto más o menos normal. Pienso que ya con eso, a la larga, ¿de acuerdo? Bueno, incluso a la larga. Incluso voy a llegar a ser profesional, ¿vale? No, no, no voy a hacer aquí bajas mentales con que se lo limpia, con que no sé qué. No, basta. No estoy diciendo eso, ¿vale? No estoy diciendo que, oh, sí, estaré compitiendo con C-BAM, codo con codo, dentro de dos años. Que no, que no, cojones, que no. Que no digo eso, ¿vale? Pero sí pienso que para ser, por ejemplo, profesional sí que podría llegar a serlo. Entonces sorprende bastante que tenga en mente, no, guau, voy a ser profesional, voy a tal... Bueno, yo considero que esto es otro intento más a la desesperada por intentar llamar la atención. Ha visto que ahora, pues, lo que es el mundo fitness a través del tema de Joan Pradles, ha funcionado, como cuando en el tema de las cripto, él veía y seguía un montón a Wall Street Wolverine en Víctor, para los que seáis más antiguos de la comunidad fitness, y veía, pues, que ese modelo de cripto bro de tal era espectacular, y empezó a subir contenido a su Instagram en plan de, hola, soy mega cripto bro. Y soy mega cripto bro y ahora creo una academia de criptomonedas, porque soy mega hiper chachi, cosa que fracasó. Y además tuvo, pues, bueno, ciertos conflictos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pasó el tema de las criptomonedas, ya sabemos cómo está actualmente el mercado, y entonces el señor Roca... No, las criptomonedas es horrible y he perdido ahí 12.000 o 14.000 euros o 10.000 euros, una cosa, me voy a otra cosa. Veo que Joan Pradles está haciendo una línea de ropa, de camiseta y tal, pues creo Viaman. Después, claro, tengo que eliminar la empresa, porque ya existe una empresa que se llama Boston Viaman, y, bueno, pues, hasta ahí puedo leer, ¿no? Ahora vemos que si Andoni, que si Joan, que si tal, no redes sociales, que si la resistencia, que si el lifestyle no mega hiperculturismo, y ahora dice, pues ahora me he levantado y quiero ser culturista. Esta persona, la verdad, que es bastante camaleónico, porque todo lo que ve, intenta copiarlo. Todo lo que ve, o sea, ideas propias, pocas, pero todo lo que ve, intenta copiarlo. Hace unos meses que te vendía, pues que, bueno, pese a que no había trabajado nunca y tenía experiencia, pues, dos o tres meses levantando cajas en un almacén y te vende un curso de encontrar trabajo. O sea, es que, es que cada día te levantas con una cosa nueva de este hombre. Y ahora vamos a matizar lo del tema de la química. Como muchos sabéis, o si habéis sido, pues, seguidores del tema del canal, ya comenté y puntualicé, e incluso por ahí, por ciertos foros, que se ha comentado el tema del señor Roca y más en concreto, la señora Diana, de apellido Vol, ¿no? El Diana Vol. Ahora empieza diciendo que va a empezar con la química, que va a tal... Vale, me parece estupendo, pero va a empezar con los inyectables, porque sobre el tema de orales, que él, como le pierde muchas veces la boca, en conversaciones que ha tenido hablando con mujeres, bueno, hay un montón de filtrados, de conversaciones de él, de gilipolleces diciéndole a mujeres, pues, bueno, una de esas. Pues, bueno, confesó que cuando la etapa esta que tuvo, que subió a 120 y algo, que luego iba estriado completamente todo, iba súper retenido, pues que estaba consumiendo, o presunta, o supuestamente, ¿no? Y sí, pero vamos a dejarlo, que es el marquito legal, que ya estaba incontente a la gente. Esta sustancia, este Diana Vol, si lo vemos en esa época, que era más o menos, creo, cuando estaba con el Nissan, si mal no me falla la memoria, pues, bueno, vemos lo que son esos ciertos síntomas, subió y tuvo una subida de peso muy rápida, tenía una retención de líquido brutal, y después se le quedó lo que es el estriado, no mantuvo lo que es ese peso durante un lineal del tiempo muy grande y después, pues, se deshinchó, ¿no? Tuvo la sensación que tuvo un tiempo que se le notaba así más la andurrio. Después, otra de las cosas que me llama la atención, si tanto saca pecho de que tiene el físico mejor natural de España, ¿no? Recordemos la palabra natural, tiene el mejor físico natural de España, ¿por qué no compite en culturismo natural? O sea, vamos a ver. Tú ahora te quieres dedicar al culturismo, tú dices que tienes porque luego le ha ofendido muchísimo, que le digan que no tiene constancia, que no tiene tal, ¿vale? El que siempre fracasa, pues siempre ahora está ofendido de que le digan que no tiene constancia. Si tú tienes el mejor físico natural de España, según tú, palabras tuyas y vídeos tuyos y gilipolleces tuyas que has estado subiendo, ¿por qué no has competido en culturismo natural antes de empezar a meterte chasca? Porque no puedes, porque sabes que al físico o al punto que estás ahora mismo ya has estado utilizando ciertas sustancias orales y que saldrían en un control. Por eso no lo haces, no compites en WNBF, aunque bueno, tampoco son los mejores en este aspecto, porque a lo mejor por intereses. Bueno, presunto supuestamente, podrían tener un poco más de mano, presunto supuestamente, Roberto, te me relajas, o tampoco compite en ACN porque sabe que para llegar a ciertos puntos o incluso ahora mismo con temas dorales se le queda corto y no podría hacer lo que es una preparación completa para competir en culturismo natural. Él siempre ha hecho bastantes intentonas, no, de voy a definir, voy a tal, pero el punto al que ha llegado, según él, con un mega hiper sacrificio está a años luz de lo que sería una apuesta a punto para una competición. Estaría completamente lejos. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que siempre ha estado con el bombo este y con el cuento de tengo el mejor físico natural. Sabe que es un cuento, básicamente, porque podéis ir a cualquier competición de culturismo natural y veréis que, o sea, el nivel, el nivel está a años luz de lo que dice este hombre. Que sí, que para nivel medio de usuario, de gente que va al gimnasio, ¿no? Del usuario que te puedes encontrar en gimnasio y evidentemente entrena. Pero ya de ahí al cuento de tengo el mejor físico natural, si lo tienes el mejor físico natural, demuéstralo, compite en culturismo natural. Ponte compite en culturismo natural. Pero sabe que no va a llegar a ese nivel nunca. ¿Por qué? Porque ya usando ciertas cosas orales no ha llegado. Entonces ahora ya recurre, recordemos que hay cierta sustancia. En orales como que está todo más limitado, ¿no? Ya cuando se entra en la gama de inyectables es cuando le puedes meter ya un poco más de tralla y ya puedes, pues, no, jugar con otras, en otras ligas. Él sabe que si hasta ahora no ha podido pasar, pues por la buena agujita y no ha llegado, si no pasa por eso, pues no va a llegar. El tema de competir o no competir, lo que os digo, a él siempre le gusta el copiar, el camaleónico, ¿no? Ha visto que con Joan, con Andoni, funciona, ¿no? El plan de, bueno, bom, toman, no toman, llegan. Claro, aquel error que creo que él piensa es que va a empezar ahora y ya directamente va a ser el mega lifestyle y la resistencia y lo otro. Eh, no. O sea, hay un montón de gente a día de hoy que compite, mucha gente, incluso profesional, y llegar a ciertos niveles o cierta repercusión, incluso lo que ha hecho Joan, piensa que hay culturistas que han ganado mucho más que él y no han ni siquiera ido a un programa o no han tenido esa repercusión. Yo creo que está bastante equivocado, pero un comentario que vi el otro día que me pareció bastante gracioso que reflejaba un poco la realidad es que Jim Roca, el señor Roca, se ha quedado a los 15 años. O sea, es la mentalidad de un chaval de 15 de que no sabe realmente qué hacer con su vida, de que está estudiando, ¿no? Que tiene mucho tiempo libre, en este caso no está estudiando, tampoco está trabajando, ¿vale? No está haciendo nada, está en su casa, evidentemente, teniendo tanto tiempo libre, pues piensa, si estuviera todos los días, ¿no? Levantándose a las 4 de la mañana, llegando a casa a las 9 y justo para entrenar como muchas personas, pues esas fluctuaciones que le dan no las tendría. Pero claro, como tiene todo el tiempo libre del mundo, con lo que digo, como el chaval que solo tiene que ir al instituto y en este caso ni eso, pues se le ocurren cositas y de estas ideas pues viene el voy a ser culturista. Por aquí dejando lo que es el tema del vídeo, más que nada hacía tiempo ya que no aparecía este señor. Ahora vendrá la gente de turno en plan de ¿qué estás hablando? A ver, es una noticia, la comento, que luego la comenta. El pico de oro no pasa absolutamente nada. No comento nada del vídeo que ha hecho pico de oro porque al final se ha puesto en plan de ahora es súper amiguísimo, ahora es súper amiguísimo del señor Roque y la verdad que es una lamida bastante importante. No, las bestias, pero Roca, por favor Roca, eres mi amigo. Eso daría para otro, o sea, vamos a dejar el tema ahí, lo dejamos. Si os ha gustado el vídeo, pues hombre, pegarle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho que es completamente gratuito y la verdad que se agradece un montón y la polémica siempre se activa aquí en la casa de la polémica. Hasta pronto. Bueno, no sé lo que realmente busco ahora mismo y entender lo mismo que es una inversión económica, es una inversión de tiempo y de salud. Porque ya no sé, esto no lo pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!